Muy buenas a todos queridos y queridos charlis de youtube, que tal estáis, soy charly20, o sea que amigos, chicos, os traigo un vídeo de mi sección hablando de players en concreto Tengo que cambiarle el nombre a la sección porque sinceramente el nombre me parece un poco una mierda, lo que pasa es que el primer nombre que se me ocurrió sinceramente Y el nombre pues, lo mismo es un poco polémico el nombre de hoy, lo mismo es un poco polémico, pero viendo la situación en la que está pues quería hablar de él, sinceramente, quería hablar de él Y hablo, esto en concreto puede ser dirigido por los amigos culés, de Miralem Pjanic, no, no sé por qué se me viene a la cabeza Miroslav en vez de Miralem, pero es Miralem, ya, Miralem, vale Y básicamente me voy a dar mi opinión de, aparte de la situación que tiene actualmente a día de hoy en el Barça, de cómo me ha parecido Pjanic siempre como jugador y eso Y básicamente a mí siempre me ha parecido un jugador muy interesante, un jugador muy bueno porque en todos sus equipos, o por lo menos lo que yo recuerdo Lo ha hecho bien, o sea, en la Roma cuando he estado lo ha hecho bien, en el Lyon cuando he estado lo ha hecho bien, en la Juve cuando he estado lo ha hecho también bien O sea, que por lo general en los equipos en los que he estado ha cumplido siempre, ha desempeñado un buen papel, ha sido titular A lo mejor alguno me puede decir, no Charly, pero en este equipo no lo ha hecho Puede ser, vale, puede ser, a ver, tampoco lo recuerdo si es el 7, pero creo que, vamos, lo que yo recuerdo es que en estos equipos que estoy hablando Pues lo ha hecho bastante bien, la verdad, lo ha hecho bastante bien Y claro, llegó al Barça y en mi opinión, también voy a decir un poco mi opinión de su fichaje por el Barça Que más o menos ya, cuando se hizo oficial, ya hice un vídeo, o sea, lo tenéis, bueno, lo pondré en una tarjetita y demás De ese timazo histórico con Arzur Melo, porque sinceramente, yo voy a dar mi opinión, vale Creo que Pjanic para mí sí es jugador para el Barcelona O sea, sí me lo parece, las características de Pjanic pueden ser muy adaptables a las del Barcelona Pero mi opinión, yo creo que ha sido un jugador que ha llegado tarde O sea, si Pjanic hubiese llegado con 25, 26, por ejemplo, con la edad que ha llegado Memphis Que creo que ha llegado con 26 años, me parece Con esa edad hubiera llegado Pjanic al Barça Yo creo que lo hubiese hecho bien, yo sinceramente creo que lo hubiese hecho un buen papel Es más, pongo una fecha concreta Es el año que hubo una oferta del PSG por Rakitic de 90 millones, una cosa así Que tuvieron la genial idea de no aceptarla Pues sinceramente, si lo hubieran aceptado Y por ejemplo, como reemplazo de Rakitic, hubiesen fichado a Pjanic Yo sinceramente, opinión mía, yo creo que lo hubiese hecho bien No soy adivino, no soy futurologo, no soy una mierda de eso O sea, no lo sé Pero lo que yo creo es que sí lo hubiese hecho bien Yo creo que sí lo hubiese hecho bien Porque me parece un jugador para el Barça, sinceramente Me parece un jugador para el Barça Pero el problema es Uno, que ha llegado muy tarde Ha llegado con, creo que 31 años O sea, ha llegado ya con una edad Luego también cambiándolo por uno de 24 O sea, es que ya simplemente eso Ya no me parecía bien Y luego también, el entrenador con el que ha llegado Porque sinceramente, si hubiese sido un entrenador tipo Guardiola Tipo, a lo mejor Luis Enrique Un entrenador que sea Que sea del estilo del juego del Barça A lo mejor podría No digo que hubiese sido titular Porque yo creo que no lo hubiera sido Pero por lo menos algunos minutos Hubiera tenido Pero es que el problema que ha llegado con Koeman Y Koeman, sinceramente Puede haber a lo mejor en el canal Algún fan de Koeman que otro Pero para mí No es entrenador para el Barça Ni muchísimo menos Y la filosofía y el método que tiene No es el del Barça Ni muchísimo menos Y sinceramente Puede ganar algún título Koeman esta temporada Pero mi opinión a día de hoy es que Laporta la ha cagado manteniéndole O sea La ha cagado manteniéndole Eso es así Y Claro, un jugador como Pianic Pues Pues claro, el problema es ese, ¿no? Entre que ha llegado tarde y luego Que con un entrenador que no Porque no sigue esa metodología de juego, sinceramente Pues claro, el fichaje ha sido un fracaso Un fracaso hasta el punto que No está yendo convocado siquiera Que lo quiere largar Lo puedo entender, sinceramente Lo puedo entender que quiera alargarlo Porque claro Cobra bastante Es que ya digo Es que esa operación, tío, con Arthur Es que más histórico Es que por todos lados Es que Es que ya por el tema salario Que yo digo Bueno, a lo mejor cobrará menos que Arthur Y a lo mejor se puede entender un poco Que va Cobra más de lo que cobraba Arthur en el Barça Cobra más de lo que cobra Arthur en el Barça No sé, cobra No sé cuánto cobra, sinceramente Es que no estoy muy informado A lo mejor alguien Algún suscriptor me lo puede decir en comentarios y demás Pero Su ficha salta La ficha que tiene Pianic es la verdad Bastante altilla Altilla Me acabo de inventar esa palabra Pero bueno Y hombre, pues lo que se está intentando Es que salga Al igual que un Titi Por cierto, sigo sin entender La de visitas que está teniendo el vídeo de un Titi La de apoyo que está teniendo O sea, espectacular Espectacular No entiendo Para mí ya un Titi es leyenda Por eso, pero bueno No vamos a centrar el vídeo en un Titi, ¿vale? Y yo puedo entender que el Barça Pues quiera sacar a Pianic O sea, yo puedo entenderlo Y para mí Me da un poco de pena Me da un poco de pena Porque Porque sinceramente es lo que digo Pianic De haberse producido su llegada En otras circunstancias Yo creo que hubiese sido un buen fichaje La verdad Yo creo que hubiese sido un buen fichaje Y hasta el punto Según la época Lo que hubiera llegado Lo que dije Titular O titular O muy utilizado Yo creo que hubiera sido Y al año en concreto Que te dije ese O sea El último No, el último año Luis Enrique No, creo que fue el primer año De Valverde O el segundo Que llegó a su oferta Por Rakitic Y que la rechazaron Pues lo que yo digo Yo creo que si Lo hubieran vendido a Rakitic Y hubiesen fichado En aquel momento A Pianic Yo creo que hubiera jugado bastante Hubiese sido uno de los jugadores Que hubiera jugado bastante O incluso más atrás O incluso a lo mejor En el último año Luis Enrique Lo podrían haber fichado Y yo que hubiera jugado O sea, no sé A mí desde luego Pianic me parece la verdad Un buen jugador O sea Un buen disparo lejano Un buen pasador O sea Es lo que digo O sea De estos equipos En los que ha estado Aquí para atrás Juve Lyon Roma Lo ha hecho bien en todos O sea Quitando el Barça Que un fracaso monumental No recuerdo otro equipo Que lo haya hecho mal Sinceramente A mí me da un poco de pena Porque me parece un buen jugador La verdad Me parece un buen jugador Sí que es verdad Que Ahora mismo Pianic La está cagando un poco Porque claro Es de estos jugadores Que no aceptan La rebaja salarial Que la aceptaban Únicamente Para Para el equipo Al que se fuera Pero si se quedara El Barça No iba a aceptar nada O eso es lo que se está diciendo Eso ya sí me parece mal Eso la verdad Que sí que me parece mal Pero aún así Es una pena O me da por lo menos Un poco de pena La situación Por la que está pasando Porque es lo que digo Si hubiese llegado En un contexto diferente Yo creo que en el Barça Hubiese tenido un papel Más importante Es lo que yo pienso Así que bueno chicos Dejo este breve vídeo Hasta aquí Vale Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo chicos Chao